Hola, ¿qué tal? Vamos a ver los ligados descendentes del garlevaro 4 y vamos a ver un poquito el movimiento del ligado cuando es descendente. El dedo tira en diagonal para allá. Algunos pueden hacer así, pero no es correcto. Es más correcto para arriba y tira de la cuerda. Para empezar es muy bueno practicar en la primera cuerda, muchas veces que es más fácil. Bien, el toque de la mano derecha es igual que la posición básica de la mano derecha. Pulgar, 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 índice, medio, anular, medio, índice. Ligados descendentes, 2, 1, 84, garlevaro 4. Ligados descendentes, 2, 84, garlevaro 4 Así es. T2-3 T2-2-3 3-4 3-5 2-4 4-2 4-1 descendente 5-4 5-4 5-4 5-4 6-4 8-8